20. Ha recibido un correo electrónico de actualización de estado solicitando una nueva muestra. ¿Qué significa esto? Si ha recibido este correo electrónico significa que no hemos podido determinar el sexo de su ave con la muestra que nos envía. Hemos repetido la extracción y análisis del ADN varias veces sin ninguna conclusión y ahora no tenemos ningún material para continuar nuestro procesamiento de laboratorio. Necesitamos que nos envíe una nueva muestra del ADN en cuestión. No tiene que hacer un pedido nuevo o pagar nada más. Es solo un reemplazo físico.